Todo en este mundo tiene un sentido Y todo lo que ocurre tiene una razón Abre los ojos, mira hacia adelante Sé tú mismo para el tiempo Y se hace falta con tu corazón Aférate al futuro si se ve mejor Porque mujeres buscan oro y no tu corazón El tiempo siempre cambia, vive con ideas Y no te vendas al mejor postor Las tentaciones son más fuertes que el martillo de Thor Las tentaciones pegan más fuerte que la luz del sol El tiempo es corto, ahora los años parecen días Los meses, segundos, los humanos y la hipocresía ¿A dónde vamos Dios? Dáis la vida por cosas efímeras Traicionas a tu hermano por poder Mucha lástima, colapsos El tiempo parece de unos cuantos El tiempo nos lo regaló el Señor para esparcir su amor I feel nobody show some love I feel that war is about to end Human race just got no love We gon' shine, we gon' shine till the end We gon' shine, we gon' shine, we gon' shine till the end We gon' shine, we gon' shine till the end We gon' shine, we gon' shine till the end Humanos más que temporal La codicia y la amargura tienden a mandar Porque nunca amamos a los que nos aman Y nos aferramos a los que no aman Ella te dijo, no quiero una relación La forzaste y ahora la acusas de traición Revisa bien cada paso dado Porque las balas te atraviesan como un soldado Prefiero andar descalzo mientras pise tierra Prefiero abrazaros, no soy una fiera Pasan los años y me hago viejo Cambio mi concepto de vivir Hoy sin complejos Lagado el tiempo No quiero quedarme No quiero quedarme atascado en vuestro tiempo No quiero quedarme arrastrado por el viento Y no quiero quedarme atrapado en lo que siento Quiero volar como las aves por el aire Quiero expandir mis alas por el aire Y volar hasta que no quede aire Tocar el cielo con mis propias manos Y dais la vida por cosas efímeras Traicionas a tu hermano por poder Mucha lástima, colapsos El tiempo parece de unos cuantos El tiempo nos lo regaló el señor para esparcir su amor Precious is trapped today I feel nobody show some love I feel nobody show some love I feel that what is about to end I feel that what is about to end The human race just got no love And the human race just got no love We gon' shine, we gon' shine till the end We gon' shine, we gon' shine, we gon' shine till the end We gon' shine, we gon' shine till the end We gon' shine, we gon' shine till the end We gon' shine, we gon' shine till the end We gon' shine, we gon' shine